Argentina, fines de marzo de 1991. Después de casi dos años en el poder, el gobierno de Carlos Menem mandaba al Congreso una de las leyes claves que marcarían su gestión, la Ley de Convertibilidad. La ley, autoría del ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, se sancionó el 27 de marzo de 1991, entró en vigencia el primer día de abril de ese mismo año y establecía una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y el estadounidense. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. Teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia. Entre varias crisis que el gobierno menemista debía afrontar estaba la cuestión de la clase pasiva, como se refería a los jubilados. Los sueldos eran muy bajos o insuficientes y miles tenían la edad necesaria pero nunca se habían jubilado porque al haber trabajado en negro toda su vida no tenían aportes. También había otros miles que cobraban mucho menos de lo que les correspondía. Eso, sumado a que se comenzó a privatizar todo y a realizar recortes en muchos sectores, incluidos los jubilados, generó que un pequeño grupo de estos se comience a reunir frente a la puerta del Ministerio de Economía para reclamar. Entre ese pequeño grupo estaba Norma Beatriz Guimil de Pla, quien en ese momento tenía 59 años. Se había sumado al reclamo ya que no tenía plata ni para el colectivo que su hijo debía tomar para ir a estudiar arquitectura a La Plata. Norma trabajó en fábricas desde los 13 años. Luego se casó y comenzó a desempeñar el rol de ama de casa. Su marido, padre de sus cuatro hijos, falleció en 1990. A partir de ese momento, ella comenzó a intentar subsistir con una miserable pensión que no llegaba a los 150 dólares. De origen radical, en 1983 había votado a Raúl Alfonsín, pero en 1989, decepcionada por su partido, votó a Carlos Menem, una elección de la cual públicamente se declaró arrepentida en varias ocasiones. Si bien ya tenía edad para estar jubilada, ya que en ese momento la edad necesaria para las mujeres era de 55 años, al haber trabajado siempre en negro, nunca había tenido aportes y, por lo tanto, no podía jubilarse. Sus primeras apariciones públicas fueron en junio de 1990 durante un acampe de jubilados en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. En ese lugar, organizaron una olla popular para quienes se quieran acercar. Sin embargo, a los minutos, la Policía Federal les notificó que no podían prender fuego en la plaza. A pesar de eso, Norma encendió las brasas. Los oficiales apagaron todo con baldazos de agua y las llevaron presa junto a otros jubilados. Norma salió en libertad luego de estar detenida durante tres horas y enfrentó a las cámaras de televisión. No vamos a aflojar, los abuelos tienen que comer. ¿Lo van a comer en este lugar? En este lugar van a comer los abuelos. Dicho y hecho, cada semana se congregaban alrededor de 200 jubilados para almorzar y cenar. Luego se organizaron más. Comenzaron a juntarse cada miércoles para cortar la estratégica Avenida Rivadavia frente al Congreso de la Nación. De esa manera, se convirtieron en el primer grupo en la historia argentina en utilizar el corte de calle sistemático como forma de protesta, anticipando incluso al movimiento piquetero. Fue una manera eficaz y hasta ese momento inédita de llamar la atención de los medios y de instalar el reclamo en el debate público. ¡Jubilado! 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 Pedían una jubilación mínima de 450 pesos dólares cuando era de solo 150. Somos trabajadores igual que ustedes. No somos parias. Un millón doscientos. Cuarenta años de trabajo. ¡Sin vergüenzas! ¡Acá está mi sueldo! ¿Cómo se hace para vivir durante un mes contra un millón? ¿Quién me explique que hable por la cadena de rey y televisión? ¡Eso es lo que queremos nosotros! ¡Justicia! Mientras tanto, Ilya Kuriaki publicaba jubilados violentos. El reclamo comenzaba a estar en boca de todo. ¡Jubilados presionados ya no pueden más! ¡Rezalados con sus manos el gobierno tirarán! Cada miércoles Norma viajaba desde el barrio San José de Temperley y encabezaba las marchas. Rápidamente, por su carisma y personalidad, se transformó en la vocera y líder del grupo. Estuvimos el miércoles y estaremos el jueves y estaremos el viernes a conseguir los 450 que nos pertenecen. En esa época era normal ver la subida a las columnas del Palacio de Tribunales o trepada alguna reja. El 5 de junio de 1991 ocurriría un hecho más que recordado al día de hoy. Antonio González ya había sido reemplazado por Domingo Cavallo como ministro de Economía y la ley de convertibilidad ya estaba vigente. Norma, cansada de no recibir ninguna respuesta por parte de los políticos, logró colarse en el Congreso de la Nación mientras Domingo Cavallo daba explicaciones a una comisión parlamentaria. Cavallo, acorralado, no tuvo más opción que enfrentarse a Norma ante las cámaras de televisión. Porque yo tengo mis hijos y mi hija, que son los que me ayudan a mí. Pero hay viejitos que están cobrando un millón 135 como cobro yo y no tienen dónde ir a comer ni ir a dormir. Y no pueden comprarse ni un remedio y están durmiendo en la Plaza de la Valle y comiendo en la Plaza de la Valle. El ministro escuchó atentamente a Norma y recordó a su propio padre, lo que lo emocionó. Luego, Norma, como si fuese su madre retándolo, le dijo una frase que quedaría para el recuerdo. No llore, señor ministro. No llore. Mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No llore. Tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. No, yo... Yo estoy emocionado. Caballo le dio la razón a los jubilados y luego, sin mirarla a los ojos, intentó justificarse. Estoy convencido como ustedes. A pesar de que mi familia no es de muchos recursos, yo pude estudiar y creo conocer cómo funciona la economía. Nuestro país es como esas familias ricas que en su momento dilapidaron los recursos que los padres o los abuelos habían acumulado. Y llega un momento en que se están muy mal porque se tienen deudas a punto tal de que no se llega ni siquiera a conocer cuánto se debe. Sin embargo, a pesar de su supuesta emoción y comprensión, el aumento para los jubilados jamás llegó. Yo le puedo decir una cosa. Acá nos están tomando por el churrete porque el señor ministro de Economía, cuando reunió a los jubilados, se les escapó una lágrima, que es una lágrima de cocodrilo. Como la situación no cambiaba, Norma comenzó, lógicamente, a intensificar su lucha, llegando a dormir en Plaza Lavalle junto a otros jubilados durante más de 80 días o hasta escalando las rejas del Poder Judicial. Hasta las 3 de la tarde de hoy permanece un grupo de jubilados en la Plaza de Mayo. Fueron los que, capitaneados o comandados por Norma Playa, iniciaron las protestas en la Plaza Lavalle. Siguen reclamando lo mismo. Ya no podemos más porque los abuelos están muriendo de frío y de hambre. No estamos luchando por los 300 pesos que hoy van a firmar en el Congreso. Estamos luchando por los 3 millones y medio. Acá hay que dejarse de embromar, viejo, y no tienen que mandar un decreto ya que lo hacen todo por decreto. Bueno, entonces que manden un decreto para los jubilados que cobren de una vez por todas. Además de los cortes de calle, acampes y ollas populares, comenzó a organizar choriciadas, incluso frente al domicilio de cabal. Una caña de la que pendía un hilo con un chorizo. Era para la esposa de Cavallo, quien fue invitada a participar de la singular comida. Está calentito, ¿eh? No represento a nadie, a yo me represento yo sola. Así que quiero un debate por televisión con este corrupto. Que yo le puedo decir corrupto porque regaló al país el nombre de nosotros los jubilados. Y él a mí no me puede decir corrupta. Satisfecha con el éxito de su protesta en pleno palermo chico, Norma Pla prometió organizar choriciadas en las puertas de las casas de todos los funcionarios menemistas de aquí a 1995. Tiene que haber muchas normas. Ahora hay que despertar al pueblo. Acá se administra mal. Hay plata. Se administra mal. Y se... ¿Me entiende esta seña? ¿Me entiende esta seña? Mientras tanto... El Poder Ejecutivo Nacional ha instrumentado mediante un decreto de necesidad y urgencia imprescindible para asegurar el marco de estabilidad y bien común conquistado gracias al esfuerzo del pueblo en su conjunto. El movimiento de jubilados y las marchas de los miércoles fueron convocando cada vez a más personas que eran expulsadas del sistema por el modelo económico. Y la visibilidad mediática que Norma generaba hacía que todo lo que hicieran tuviera una gran repercusión. Su cara era cada vez más conocida. Así como también sus intentos de llegar a hablar cara a cara con el presidente Carlos Menem. ¿No me lo pudo agarrar a Menem? Yo no voy a agarrar. ¿Sí? El escapa siempre. El escapa siempre pero acá no voy a agarrar. Sí. Bueno, se vea, se vea. ¡Cubilado! 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 ¿Un choripán regalado por Norma Pla? Muy rico, la verdad, muy rico. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Y otras no les quedan. Tienen que buscar todas las medidas para que salgan adelante. Ojalá que hubiera millones de locas como es Norma Pla. Yo estoy en mi sano juicio y sé lo que hago. Quiero otra vez, les repito la palabra justicia. Justicia. Que ningún diputado, ningún concejal, ni el presidente de la nación, ni Cavallo, ni etcétera, etcétera, conocen la palabra justicia. Y yo la quiero conocer acá en mi país. Además de la jubilación a 450, también reclamaban que el PAMI, la obra social de los jubilados, fuera conducido por sus propios beneficiarios. El jubilado se remite a la justicia. Como acreedor, la justicia es sumamente lenta y especula con la muerte de los jubilados. ¡Vení! ¡No te quedé sentado! ¿Eh? Porque lo hacemos por vos. Porque si cobro yo, cobras vos también. Norma se hacía un lugar cada vez más grande y se solidarizaba con las protestas de todos los sectores. ¡Cubilado! 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 De Norma Plá solidarizándose también con todos los chicos que vienen aquí en la... ¡Norma! 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 Esta es la juventud divina que es la que nos viene a ayudar a nosotros. ¡Norma! Estos son nuestros hijos que no nos dejan trabajar. Por eso los jubilados hoy estamos acá. Estos son nuestros hijos y nuestros nietos al cual nos piden trabajar. ¡Norma! ¡Norma! En 1993 visitó el programa de Mauro Viale y los intentos por ridiculizarla eran enormes. Desde los canales oficialistas la intención era muy clara hacerla quedar como loca, agresiva y conflictiva. Yo creo que usted lucha por los 450 y por un lugar para usted también. ¿Un lugar para dónde? El lugar de la televisión. No, está equivocado. ¿Usted tiene un lugar protagónico? No, la televisión viene a mí. Yo no la llamo a la televisión, ¿eh? No se pone al frente de un grupo y va y histéricamente grita, grita y grita y va y va y va. Bueno, iba a decir una palabra mal. No nos dan pelota. ¿No hay otra forma menos histérica de luchar? Donde usted sea menos protagonista. ¿Por qué tiene que ser usted la protagonista? ¿Pero qué hago yo de mal? Usted también tiene que dar muestra de civilidad para que la reciba. ¿Y qué soy? ¿Ahora soy salvaje con usted? ¿Ahora no? ¿No estoy hablando bien? Ahora es bueno. Yo no hice nada. A mí los jubilados me eligieron. A mí. Yo no soy nadie. Yo quiero mi 450 y me quedo en mi casa. Yo creo que si a usted le da 450 u 880 va a seguir igual. No. Porque si no hace esto se muere. Póngalo. Se muere. A usted le gusta ir al frente de 30 o 40. Le encanta. Saldría a luchar por otra causa. Saldría a luchar por los niños que no pueden. Está bien. ¿Cuándo se murió su esposo? El 7 de noviembre hace 7 años. ¿Y de qué murió? De un ataque al corazón. ¿Y lo quería mucho? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a querer? ¿Qué pregunta me está haciendo, eh? ¿Usted se cree que a mí me gusta estar acá? Sí, le encanta. A finales de ese año fue operada de un tumor en el pecho pero continuó luchando. Tenemos que tener gente jóvenes y no jóvenes también para seguir enfrentando a este gobierno que él dice que está en el primer mundo. Si este es el primer mundo, carajo, yo no lo quiero. Los meses que siguieron entre marchas, incidentes, internaciones, realizó el tratamiento con quimioterapia. Más de una vez se escapó de la clínica para acampar en el PAMI. Tiempo después, Argentina recibió la visita del príncipe británico Andrés. Norma organizó una choriciada frente a la embajada británica y con el fuego de la parrilla quemó la bandera del Reino Unido. Luego, por supuesto, la policía federal apagó el fuego nuevamente y amenazó con detenerla. En respuesta, Norma revolió chorizos dentro de la embajada y desafió a los oficiales. Como quemó a los chicos de las Malvinas, así va a quedar el principito cuando venga. Venga sin arma y sin escudo y sin arma y sin escudo con un jubilado acá en la esquina. A mano a mano a ver quién gana. Venga, si tiene los huevos que tenemos los jubilados. A mano a mano los jugamos a ustedes. Mano a mano jugamos. A ver quién gana. Por supuesto, terminó detenida nuevamente y al salir hizo más declaraciones icónicas ante los medios. Siempre estoy detenida pero no por ladrona ni por corrupta por decirle la verdad a estos señores que nos están apaleando constantemente pero la vamos a seguir. Somos más pueblo que milicos que no se olviden de eso. El 2 de marzo de 1994 se realizó la marcha número 100 de los jubilados y recibió una fuerte represión por parte de la Policía Federal. Gracias que nos acompañan los trabajadores y los partidos políticos. Hace rato tenían que hacer esto. Ahora van a reclamar pero no están ni menes ni cabalos. No importa pero menes lo miran por televisión allá en España. Querer derribar las vallas están completamente fuera de sí. Han sobrepasado el cordón. Comienzan a arrojar elementos contundentes. ¡Corre! 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 La casa de gobierno ya está prácticamente cercada. ¡El comisario acaba de caer! ¡El comisario! ¡El comisario acaba de caer! Producto de un fuerte golpe. ¡Cuidado! Vení para otra película. Mientras tanto dos minutos estrenaba la canción novedades. Un mes después Norma visitó el programa Polémica en el bar y se enfrentó a Gerardo Sofovich. Quiere matar a los viejos después de haber aportado 42 años porque nosotros no vamos al congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar las vallas o ir a pegar a un vigilante. Yo salía yo salía a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre si algún día tiene hambre va a salir a luchar también. No quiero no me pongas como ejemplo Norma. ¿Y qué querés que le diga? Pero por supuesto yo no voy a tener hambre porque he trabajado exitosamente 34 años. Yo no. Le pido mil perdones por eso. Somos todos sensibles. Yo quiero que entiendan que el gobierno también es sensible. El problema es que hay que... ¿Sensible el gobierno con darnos cinco pesos de aumento? Pero vamos Sofobi es sensible ese gobierno al darnos cinco pesos de aumento pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Yo le voy a dar a usted cinco pesos de aumento. A verlo qué hace. Otro hecho significativo de esta época fue que ante la falta de respuesta del PAMI los jubilados decidieron tomar el lugar. Norma Plá descansa en uno de los sillones del hall del edificio central del PAMI aguardando que el señor Carlos Alderete la reciba. Llegó hasta este lugar acompañada por tres jubilados más. Usted está con la mano en el bolsillo siempre. Usted también. ¿Quiénes son ustedes? Un personal. Bueno, déjale a Richelo a los mierdas esos que están allá arriba que queremos hablar con ellos. Pero no te vayas no seas cobarde venía a dar la cara cagón de mierda. Porque usted me besó a mí y yo no quiero que me bese ningún funcionario ¿me entiende? Porque es un beso de juda porque el cabal lloró y todos lloran pero la fiesta de los jubilados no aparece. En los cinco años de lucha de Norma Plá contra el PAMI hubo seis interventores diferentes. Quiero que lo lea la prensa y que cumpla esos puntos si no, no me firme. Primero lea los puntos y después firme. A mí el señor presidente con la sensibilidad que tiene en el tema ¿Sensibilidad? El señor presidente pero por favor si es la sensibilidad que tiene el señor presidente por favor esa sensibilidad no la... Está bien señora no la manifieste tiene instrucciones precisas para cumplir muchas cosas Precisa es la plata que nos ponga la plata cuando nos ponga la plata ahí vemos que es precisa ¿Usted conoce el hombre? ¿Se puede saber el sueldo que cobra? ¿Puede mostrarle a la prensa el recibo de su sueldo? Yo no tengo ningún inconveniente mostrarle porque yo soy... Si usted es un pobrecito que está puesto a dedo porque lo puso el presidente de la nación ¿Eh? Y esto es del PAMI Usted está puesto a dedo ¿Usted sabe eso? Cuando Alderete se fue en 1995 Norma tendió al nuevo Alberto Abad Le dije que no quería una Matilde que no quería un Alderete y si a él no teníamos que sacar el fundillo de patada del culo por las escaleras lo íbamos a sacar El PAMI le debía a los jubilados unos 1200 millones de pesos Además tenía denuncias de corrupción servicios ineficientes y cortes en las prestaciones farmacéuticas Sin embargo con el paso del tiempo la campaña de desprestigio contra Norma era cada vez mayor La señora Norma Plas seguramente se ganó una página en la historia ¿Le interesa a usted tener esa página en la historia? Mire a mí me interesan los 450 Eso nada más me interesa ¿Usted sabe que Domingo Cavallo dijo que usted no es representativa de los jubilados? Él tampoco no es representativo de un ministro de economía para mí no es mientras deja morir a los jubilados de hambre a mí no me interesa que sea representada yo me represento yo solo yo salí a la calle porque estaba cagada de hambre como estoy en la actualidad yo quiero comer la comida que come ese señor al cual le pagamos el sueldo nosotros ese es un inquilino en la casa de economía como Menem es un inquilino de la casa rosada debido a sus ausencias en las marchas por razones de salud comenzó a correrse el rumor de que había sido comprada por el gobierno y que vivía como millonaria todo lo que se habla que tengo fortuna que no tengo y aunque tuviera la fortuna que dice la gente salgo a luchar por algo que es nuestro que tiene algún recibo que Normaplá es corrupta que Normaplá recibe de estos corruptos que nos están gobernando un sueldo por favor por favor que venga y lo demuestre en cualquier canal no me importa que me desprestigien Normaplá va a seguir en la lucha sola como si es siempre por Normaplá se conocen a los jubilados y yo quiero decir al pueblo argentino que me tenga confianza que los servicios me llevaron presa que los servicios me pegaron ¿por qué no dicen eso? ¿Qué eran lágrimas Norma? porque tengo mucha bronca con la impotencia que no pueden comprender porque hablan por boca de gallo con Norma apareciendo intermitentemente en las protestas se sumó un jubilado joven Raúl Castells dirigente del movimiento independiente de jubilados y desocupados que se convirtió en su mano derecha pero coincidentemente con su llegada las marchas se fueron enturbiando cada vez más siempre se generaba algún destrozo que provocaba represión policial en agosto de 1994 Castells desacreditó públicamente a Normaplá que íbamos a ir todos a la casa de cabalos a instalar una olla acá hay 500 compañeros y 490 quedan aquí porque ella ha venido con un camión van 7, 8 personas y el resto queda todo aquí por eso entendemos que es abortar la protesta en la casa de cabalos yendo 10 personas solas para que esta noche el gobierno para que esta noche el gobierno diga ven solamente 10 jubilados vinieron a protestar ¿falló la organización entonces? no, no, no falló la organización falló Normaplá país de eso ambos dejaron de luchar juntos lentamente el movimiento de jubilados comenzaba a dividirse en medio de una lucha que los desgastaba cada vez más Norma cada tanto hacía apariciones en el congreso pero cada vez se la veía peor estaba extremadamente deteriorada ya que el cáncer de mama que tenía la estaba consumiendo yo no me interno por deporte o por el periodismo que me venga a ver yo la lucha la llevo adentro hace 5 años que estamos en la calle somos unos pedacitos de carne como dije recién que todos los miércoles vamos al congreso a ver nadie nos da bola nadie nos da bola en 1995 Menem asistió a una inauguración en la rural ahí iba a dar uno de sus primeros discursos ante su reelección a ese lugar asistieron los jubilados y también Norma quien fue agredida por los custodios del presidente voy a hacer la denuncia porque fui agredida por la patota de Menem ¿quiénes la agredieron? porque fui agredida por la patota que tiene Menem acá en la rural toda la patota paga no nos dejaban estar quietos vinieron todos con volantes y era una agresión tras de otra ¿les pegaron? los pegaron los pegaron sí que nos pegaron sí que nos pegaron después que le fuera arrebatada la peluca la dirigente de los jubilados Norma Pla se retira de la rural escoltada por la policía que curiosamente trató de ocultar su identificación jubilados 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 sus detractores mientras tanto decían que la enfermedad era falsa yo tengo cáncer todo el mundo lo sabe me falta un pecho tengo 49 puntadas bueno yo abandoné el tratamiento y lo abandoné por la lucha de los jubilados y hoy estoy pagando las consecuencias pero no le he hecho la culpa a la lucha si no me he hecho yo culpa misma que no me cuide estoy pelada porque se me cayó el pelo pero los batatas de la rural no me van a venir a sacar la peluca ahora me van a tener que venir a sacar la cabeza yo por cortar una calle o pegarle un carterazo a algún deputado tengo 26 procesos y mis ladrones a los que robaron mi plata y a los que están robando mi plata a esos corruptos no van presos a comienzos de 1996 Norma participó de su última marcha la número 200 hace 6 años que estamos en la calle y seguimos cagándonos de hambre el presidente no puedo hablar en la marcha número 200 es una de las últimas en irse de aquí el 18 de junio de ese año falleció en su casa del barrio San José a consecuencia de la metástasis con una jubilación de 272,50 aún luchando por alcanzar los 450 jamás logró hablar con Menem Norma fue despedida por supuesto un miércoles daba su reclamo miércoles hoy de despedida de sus compañeros de movilización de marcha que miércoles a miércoles la acompañaban frente al Congreso de la Nación y hoy sus cenizas fueron esparcidas donde ella lo pidió en Plaza Lavalle bajo un árbol que se plantó en su nombre también se le puso una placa pero alguien la robó cerca de su casa familiar en Temperley hay una pequeña plazoleta que lleva su nombre y su legado está vigente al día de hoy en 1998 el nombre de Norma fue mencionado en el tema señor cobranza de las manos de Filip misma canción que meses después fue popularizada por Bersuit Bergarabat en diciembre de 2001 cuatro años después del fallecimiento de Norma el final anunciado se posó levemente sobre la Casa Rosada recordemos que el helipuerto de la Casa Rosada no está en plenas condiciones de recibir el peso de un helicóptero y prácticamente suspendido Fernando de la Rúa subió a este helicóptero que luego se traslada hasta la quinta presidencial de Olivos en 2003 también fue mencionada en la canción Industria Argentina de Damas Gratis Norma prometió dejar la vida en su lucha por el aumento de la jubilación y lo cumplió recién en mayo de 2006 un mes antes de que se cumplan 10 años de su muerte el gobierno anunció el aumento de las jubilaciones mínimas a 470 pesos vos te querés y si vos te querés lucho por vos a la juventud le digo que sigan luchando luche luche que lo vamos a conseguir pero unidos si no nos unimos el sistema avanza avanza y nos están comiéndolo de afuera un beso para todos y mis palabras salen de acá de mi corazón un beso para los jubilados y sigan luchando por mis hijos por mi nieto y por esta juventud por esta juventud divina que tenemos que nos unimos a la juventud y sigan luchando y sigan luchando